Y le cuento esta otra, Daniel obtuvo sentencia inédita por el delito de violencia intrafamiliar, este hombre que ve en pantalla el 22 de marzo del año 2018 amarró a su pareja sentimental para agredirla físicamente, fíjese nada más que tendría este hombre en la cabeza, amarra, ata a su pareja para luego golpearla de manera indiscriminada Entre los golpes genera que ella pierda piezas dentales y además la hiere con una arma blanca Todo ocurre dentro del domicilio de la pareja ubicada en la colonia Revolución Mexicana Las investigaciones de la fiscalía lograron la detención de este hombre, se integra una carpeta de investigación y un juez sabe que sentencia le dicta 12 años, 4 meses de prisión Es la primera vez que en Puebla se da una sentencia tan marcada, tan precisa y sobre todo tan justa contra un hombre que agredió brutalmente a su pareja sentimental